1, 2, 3, 4, Mambo Quieren tus pasitos bailar a un ritmo sabrosón Con sabor a Mambo para alegrar el corazón Quieren tus pasitos bailar a un ritmo sabrosón Con sabor a banda para que vibre el corazón Báilelo sabroso pero bien jalao O de cachetito pierna rejuntado Si la nena quiere bailelo pegao O de caballito hasta el otro lado Quieren tus pasitos bailar a un ritmo sabrosón Con sabor a Mambo para alegrar el corazón Quieren tus pasitos bailar a un ritmo sabrosón Con sabor a banda para que vibre el corazón Báilelo sabroso pero bien jalao O de cachetito bien rejuntado Si la nena quiere bailelo pegao O de caballito hasta el otro lado Báilelo sabroso pero bien jalao Báilelo sabroso pues bien jalao Saciona sí B Coastal Báilelo sabroso Adén ¡Suscríbete al canal! Báilelo sabroso pero bien jalao Música Báilelo sabroso pero bien jalao nar Báilelo sabroso cuando esc jakieś Báilelo sabroso pero bien jalao Fue un poquito sabroso pero bien jalao También jalao Y Y Amba T� amin Un É Ú S Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.